es penalmente responsable en el concurso real de los delitos, autor del delito de asociación lícita por el cual se le impone la pena de ocho años de prisión incomutada. Por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defaudación aduanera, se le impone la pena de ocho años de prisión incomutada y pena de multa equivalente al 61% del total de las escuelas o sobornos de veintiocho millones quinientos cincuenta y seis mil quetzales que en su porcentaje equivale a diecisiete millones cuatrocientos diecinueve mil ciento sesenta quetzales dividido dos, se impone como pena de multa ocho millones setecientos nueve mil quinientos ochenta quetzales que deberá ser efectivo al tercer día estar firme y falla y en caso de insolvencia se convertirá en prisión a razón de cinco quetzales que cada día la pena de prisión incomutada.